Las producciones del sorgo se mueven entre los 4.000 y los 11.000 kilos por hectárea. Es un cultivo rústico, no necesita maquinaria especial y resulta ideal en aquellas zonas donde los recursos hídricos disponibles sean de unos 2.000 metros cúbicos. A continuación, y justo a la empresa Pioner, vamos a conocer en lo que consiste su plan P, un plan al que se recurre cuando la primera opción, el plan A, el de la siembra de maíz, se descarte por falta del agua y la opción del girasol sea descartada porque el cultivo no se deviene en esa zona. Las noticias sobre el agua embalsada no son muy alentadoras y los agricultores se encuentran con pocas salidas. Son muchos los que confían en que las lluvias se animen durante las próximas semanas y el agua embalsada se recupere lo suficiente como para garantizar la campaña de riego. Sin embargo, otros tantos ya no tienen esperanza y prefieren apostar por lo seguro. Entre las opciones seguras que el agricultor tiene se encuentra el sorgo, un cereal de primavera que se siembra en los meses de mayo y junio con la maquinaría tradicional y que se cosecha a partir del mes de septiembre, cuando el grado de humedad se sitúa en 14. Es muy similar al maíz. Si bien es cierto que la única diferencia es que se implanta 15 o 20 días más tarde que el maíz, la recolección es similar. De hecho, el planteamiento del sorgo en esta zona es un ciclo corto que permite entrar en octubre con la mínima humedad, ya que se recolecta con la misma humedad que el maíz. Un cultivo alternativo que, tras las pruebas de campo que la empresa Pioneer realizó la campaña pasada, responde bien incluso en situaciones de sequía extrema. Un apunte con el que el agricultor debe contar es con el de la disposición de metros cúbicos de regadío de los que va a disponer. Dependiendo de ese dato, el abanico de cultivos susceptibles de ser sembrados variará. Con más de 3.000, 3.500 metros cúbicos por hectárea sería hasta 6.000 más rentable un maíz. Si no tenemos esos 3.000 metros cúbicos por hectárea necesarios, de ahí para abajo no sería viable el maíz y tendríamos que optar a un sorgo o a un girasol. Si el agricultor duda entre apostar por el girasol o el sorgo, aquí va el siguiente consejo. Una regla que puede servir de guía es un poco esos rendimientos de 3.000, 3.500 kilos de girasol por hectárea. Si todas aquellas zonas donde esa producción es fácilmente conseguible, porque se conoce el cultivo del girasol y se consigue ese rendimiento, quizás el sorgo no sería tan... podría ser, como no, porque demuestra tener su viabilidad en cuanto a horquilla de rendimiento. Estamos hablando quizás de los 4.000 kilos a los 11.000 kilos de rendimiento. Sin embargo, un girasol no tiene esa amplitud en cuanto a rango productivo. El precio de la tonelada de sorgo se sitúa por debajo del precio de cotización del maíz o del girasol. Para que se hagan una idea, la campaña pasada, cuando el girasol tenía un precio de 330 euros tonelada, el sorgo fijaba su valor en 162 euros. El potencial de producción que tiene el sorgo es mayor que el girasol. Es más fácil conseguir 6.000 kilos de sorgo, por hablar de un dato comparativo, que 3.000 kilos de girasol en la zona. Con menos recursos hídricos que un girasol tiene más potencial, eso nos da garantías de que podemos aportar ese plus de rentabilidad ante una situación como esta, con falta de recursos hídricos. En provincias como la de Zamora, donde el cultivo de girasol no siempre responde bien, el sorgo parece ser la opción más idónea. Un ejemplo de que esto es así lo tenemos en Santiago. Él apostó por sembrar 5 hectáreas la campaña pasada. Se sembró la mitad de sorgo y la otra mitad de girasol. El sorgo se regó una vez y la experiencia nos dijo mejor resultados en el sorgo que en el girasol. En el girasol dio sobre 1.500 kilos y el sorgo 4.500. Cifras interesantes que están haciendo que los agricultores que lo sembraron la campaña pasada vuelvan a optar por él. Aunque no hubiera venido el tiempo, es posible que también, porque he visto una alternativa muy buena de este cultivo para la zona nuestra con respecto a otros cultivos que poníamos tradicionales, como podían ser un girasol o un trigo o una cebada en años de escasez de agua. Frente al cultivo tradicional que podemos tener por aquí, ante un girasol, que es lo que se suele poner en regadío, a mí me convence más el sorgo. Evidentemente, si el precio fuera más elevado, se acercara más al de un maíz, pues vamos, indudablemente yo no pondría maíz, sembraría sorgo. Es importante que el agricultor opte por variedades de ciclo corto, pero con gran capacidad productiva. El objetivo es claro, hay que conseguir los mayores rendimientos posibles para que las cuentas sean positivas. A mí me convenció mucho el cultivo, porque de hecho, antes de cosecharlo, estuve a punto de quedarlo en la tierra, porque dije, si esto no puede dar nada, por la pinta que tenía, la verdad, que el agricultor nos lleva mucho la vista, ¿no? Y cuando lo veíamos allí en la tierra, dijimos, si esto no puede tener aquí lo que en verdad después salió por hectárea. Unos 6.000 kilos, que además con una cantidad de agua a la hora de regarlo muy escasa, escasamente 2.000 metros cúbicos por hectárea, para ser más exactos, nos quedamos en 1.900 metros cúbicos. Una vez que el agricultor hace los deberes, llega el turno de dar salida al producto. El ser un cultivo poco habitual en el campo castellano y leonés puede hacer que el profesional no se atreva con su siembra por miedo a no tener compradores. Sin embargo, empresas como Campal y cooperativas como Cobadú garantizan la compra. Podemos asegurar que uno de los productos que nosotros compramos es el sorgo. O sea, que por esa parte pueden tener la tranquilidad de que nosotros, la empresa, debido a las circunstancias que exige que este cultivo se deba de implantar, pues nosotros estamos ahí con el agricultor y vamos a comprárselo. Tendrá que encajar porque, como alternativa, si al agricultor le encaja, pues a los demás que nos dedicamos a comercializar, digamos, nos impone un poco el tema de que tengamos que ir por esos derroteros. Además, el sorgo encaja muy bien dentro de las formulaciones de los piensos. Tiene un valor nutricional igual o parecido al maíz. La fórmula que más nos va a encajar es para rumiantes debido a la degradabilidad del almidón. Tal y como acaban de escuchar, el sorgo tiene salida. Ahora bien, es clave que el agricultor sepa que apostar por él es seguro en campañas complicadas marcadas por la escasez de agua.